Hola a todas, espero que estéis muy bien y hoy os traigo un haul de maquillaje low cost La mayoría de cosas son de Maybelline porque sí que es una de mis marcas favoritas en cuestión de maquillaje low cost pero también tengo algunas otras marcas sí que ha coincidido que estos meses he ido comprando de esa marca pero no significa que solo compre de esta así que parece el haul de los labiales ya que la mayoría de cosas son labiales, lápices de labios y sí que son bastantes cosas así que vamos a empezar ya con el vídeo ¡Ah, se me desenfocó! Empiezo por esta base de maquillaje que es para pieles de normal a grasa yo tengo la piel súper seca y no me resulta muy seca esta base de maquillaje me resulta muy cómoda y es la Fit Me en el número 115 creo recordar que es la más clara que hay porque si no parece que llevo una máscara y creo recordar que costaba alrededor de 6 euros es muy ligera, es muy fácil de aplicar e incluso con las manos es muy fácil de difuminar pasamos a este fijador de cejas que yo tengo una media obsesión con maquillarme las cejas y dejarlas bien definidas y esto es el Brow Precise es una especie de máscara de pestañas pero para cejas y va dejando fibras en la ceja que hace que tengas como más volumen sí que me lo cogí en el tono Medium Brown porque los otros muy oscuro hace que remarque mucho más la ceja y parece muy artificial así que yo sí que recomiendo coger un tono menos del tuyo para que no quede muy exagerado y creo recordar que este producto costaba 8,95 pasamos a los labiales y os voy a enseñar tres de la colección de Gigi Haddad que ya os hablé de que eran mis favoritos del 2017 dos tonos en particular, dos nudes también me hice con un labial rojo que es el que ahora mismo llevo puesto es en el tono Austin y es un rojo anaranjado pero que no te deja los dientes amarillos es precioso y es muy fácil de aplicar sí que cuestan un poco más que los de la colección de Maybelline habitual pero me merece mucho la pena porque los tonos son preciosos y no sé si costaban alrededor de 7 u 8 euros y sí que también me hice con los perfiladores de cada tono para una mayor precisión y sí que hace como una sensación de labio más gordito los lápices de labio no me acuerdo muy bien cuál era su precio y también como os hablé de él en el vídeo anterior me hice con este labial el 988 Brown Sugar que es un marrón bastante subido que queda precioso para esta época del año y este sí que tenía un precio de 5,95 si no recuerdo mal como casi todos los labiales de Maybelline también hace unos meses probé este labial de aquí que es un nude pero es un labial diferente a los de barra sino que es líquido y tiene este aplicador de aquí se queda súper seco dura bastante porque con desmaquillante también cuesta muchísimo de quitar y además también viene con una especie de cacao brillo sí que diría que es un labial fijo solamente he probado el nude así que no sé cómo serán los labiales con un tono más oscuro pero sí que me encanta el tono lo deja muy fijo y dura bastante incluso con la comida, si bebes y trabas los dientes dura aún porque me duró un montón de horas y es en el tono 620 in the nude por último de labial tengo este de Rimmel que es en el tono 200 salud y es un tono ya más rosado sí que se queda bastante mate en el labio y es un tabio muy cómodo de llevar además los labiales de Rimmel huelen muy bien huelen como a vainilla sí que no logro recordar el precio de este labial ya que hace bastantes meses que me lo compré siguiendo con mi obsesión con las cejas me hice con este lápiz de aquí ya hace bastantes meses desde L'Oreal es el Brow Artist Expert y sí que me dejó hace unas semanas porque se me rompió lo que es el lápiz la barrita con color pero sí que dejaba muy bien las cejas muy bien definidas también como os había dicho anteriormente si coges un tono más claro que el vuestro queda muchísimo mejor y además en la otra parte lleva el cupillón que para difuminar el producto va muy bien y así lo deja mucho más natural y creo recordar que el precio de este producto eran de 9 euros había una promoción en Rimmel que si te comprabas una máscara te regalaban un lápiz de color y sí que no me ha gustado mucho esta máscara es la de Scandalize Reloading sí que tengo que admitir que esta máscara de pestañas con agua caliente sale te puedes desmaquillar perfectamente debajo de la ducha con agua caliente y no creo recordar que sea muy muy cara no sé si alrededor de 5 euros pero la fórmula y el olor de la máscara no me gusta nada además el cupillón es muy grande y es muy difícil trabajar el producto junto con la máscara de pestañas venía este lápiz de color para los ojos es en un tono azul bastante oscuro y sí que lo he estado utilizando este verano para delinearme la línea de arriba sí que también se queda bastante fijo y cuesta bastante de quitar pero es un color precioso, no tiene purpurina y es en el tono 21 deline blue pasamos a las dos últimas cosas de este haul y las dos son de Rimmel lo primero que os voy a enseñar es este corrector de aquí en formato barra que parece una barra de labios es el hide the blemish en el tono natural beige y es muy cómodo de aplicar solamente tenéis que pasar lo que es este producto por debajo de las ojeras como si fuera una barra de labios y luego se difumina muy bien con la yema de los dedos incluso lo utilizo como prebase de párpados antes de aplicar las sombras y se queda el producto bastante fijo con este corrector y su precio rondaba entre 4 y 5 euros por último os enseño este esmalte de aquí de un color rojo que parece mucho más subido en el frasco es en el tono queen of tarts y lo he estado utilizando durante todo el verano en los pies ya que queda un color bastante bonito con el moreno y las lacas de uña de rimel son bastante económicas rondaban entre 3 euros, 3 euros y medio y ha ido un montón de tonos sí que a mí me gustó este porque iba buscando un rojo que se me había agotado no sé, o se perdió y este rojo sí que lo recomiendo mucho porque es un tono muy bonito esto me lo recomiendo en guana no, da igual venga, calla, calla calla, calla que se me va a dar de esto ya está aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho dejadme en los comentarios si habéis probado alguno de estos productos o si me recomendaríais algunos nuevos y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo ¡Hasta luego!